Este caso nos demuestra que la maldad está presente en todos los estratos sociales, que si bien pudo salir de manera formidable su jugada, algo hizo que se investigara por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y que todo esto quedara al descubierto. Qué terror de verdad toparse con este tipo de personas que se sienten influyentes, mujeres todopoderosos que traen hasta su equipo de seguridad porque ya no se sienten un ciudadano común por el simple hecho de tener negocios turbios con empresarios, con gente acaudalada, con políticos corruptos. ¿Qué tan fría tiene que tener la sangre, la mente una persona que es capaz de tirar el cuerpo de una mujer en plena carretera después de arrebatarle la vida? A asistir a su velorio, huir y posteriormente entregarse según que para aclarar las cosas. Rautel N, principal sospechoso del feminicidio de Ariadna Fernanda, ha confesado que fue el quien abandonó el cuerpo de la joven a un costado de la autopista México-Cuernavaca para no meter en problemas a su novia Vanessa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, fijó su postura sobre este caso, asegura fue un feminicidio evidente, lastimoso y vergonzoso. Defendió también el trabajo de la Fiscalía de Justicia en la Ciudad de México y señala que no se va a permitir impunidad para nadie. Y sobre estos casos tan dolorosos en nuestro país, el comediante Platanito está causando polémica por haber hecho un chiste sobre el fallecimiento de Devani Escobar. Los padres de la joven dicen que van a proceder legalmente en contra de este personaje y el Conavim le está exigiendo una disculpa pública. ¿Creen ustedes que sea suficiente pedir disculpas a los padres de Devani Escobar o que sí debe de haber una sanción, un castigo formidable para este personaje porque no es la primera vez que hace mofa de este tipo de tragedias? Amigos, bienvenidos a este su canal de Política Palabanda. Vamos a dedicar la ya tradicional y respectiva porra precisamente para esas autoridades corruptas como la propia Fiscalía en el Estado de Morelos que intentó cubrir el caso de Ariadna Fernanda alegando que ella fue la responsable por la fuerte ingesta de alcohol. O también para la Fiscalía de Nuevo León que estaba insistente en que Devani Escobar solita llegó a la cisterna. ¡A la Fórra te saluda! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Política Palabanda. Yo soy Ceci Villalpando. Como siempre, un gusto, un placer poderles saludar. Definitivamente, pues ya nada de lo que se haga en estos dos casos y en tantos que hay en nuestro país, en los diferentes estados de la República, va a devolverle la vida a estas chicas. Muy triste esta situación es el caso de Devani. Primero vamos con esta información. Los padres de Devani irán legalmente en contra de Platanito. El Conavin exige disculpa pública. Después de estos chistes públicos, sin embargo, pues de burla de Platanito por el caso de Devani Escobar, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres exigió al comediante realizar una disculpa pública y ordenó que este video sea borrado de las redes sociales. Parte de la información, pues se habla de que los padres están muy molestos con los comentarios de burla que el comediante Sergio Verdusco, mejor conocido como Platanito, emitió en contra de su hija. Además, confirmaron que van a hablar con su abogado para solicitar proceder legalmente con la finalidad que no se normalice a ser mofa sobre los feminicidios. ¿Qué opina usted al respecto? Pues ahí está parte de esta información, la publicación ya también del Conavin, que le está exigiendo una disculpa pública a este payaso. Reprueban la burla de la tragedia ocurrida a Devani Escobar, dice por la burla que hizo y que se baje inmediatamente de las redes este mensaje. En ese video que algún usuario de las redes sociales subió a las plataformas digitales, se escucha incluso decir a este comediante, pues que no lo vayan a exhibir, ¿no? Parte de esta situación, los comentarios también, dice este usuario no es gracioso lo que dijo y como sociedad no deberíamos defender este tipo de comedia. Lamentable. Comentario, opiniones divididas también, pero la mayoría dice, como Carmen, este pentontísimo plátano no entiende. Aplíquenle una multa millonaria o prisión de un año y verán que se le quita su estúpida maña de hacer pues este tipo de chistes, ¿no? Hay varios exigen eso. Dice Carlos, ¿cuántas veces se va a disculpar sin que haya consecuencias para este despreciable sujeto? Aquí también comenta el periodista Jorge Armando Rocha, dice, Deban y Escobar, pues fue afectada de este terrible caso que permanece impune, que Platanito le parezca un tema divertido para lucrar es deplorable. Dice, pero no sorprende, lo hizo antes con la tragedia de la guardería ABC. Por eso mucha gente dice, pues sí, que ya le caiga un castigo, ¿por qué lo va a seguir haciendo? Escribe Jocelyn, mejor vayan contra el fiscal de Morelos, Hagan algo para resolver los miles de casos, un comediante, ¿qué? El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fijó su postura precisamente de este caso de Ariadna Fernanda, el fiscal que quedó más que exhibido en Morelos, pues que estaba protegiendo a este delincuente. Y hay un comentario también en redes sociales que llama mucho la atención. Dice Alín, dice, ¿por qué Ariadna tenía una fibra en sus manos en el momento que le encontraron? No dice un pedazo de tela. En todos los noticieros tapan esta parte con su logotipo o simplemente cortan la imagen. Estas imágenes que se hicieron públicas a través de las redes sociales que un ciclista que encontró precisamente a la joven ahí en la carretera subió porque decía no quiero que esto quede impune, además de reconocerla, pues que vieran en qué condiciones se encontraba el cuerpo de esta jovencita. Pues vamos con la información. Aquí dicen, recuerda que el fiscal estaba encubriendo, igual le quitaron la tela y se hicieron los ciegos para no identificar de dónde provenía, de que no encontraran indicios de que eran de estos que son los principales sospechosos, que ya hay una vinculación a proceso tanto como a Vanessa y a Rautel N, que esta es información pues precisamente del día de hoy, amigos, que Rautel está confesando que él fue quien abandonó el cuerpo de Ariadna en la México Cuernavaca. Se aproxima a la justicia, esperemos que sí. El principal sospechoso de este caso confesó que él fue quien abandonó el cuerpo de la joven a un costado de la autopista México Cuernavaca. Según el relato que dio la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, la mañana del 31 de octubre trasladó el cuerpo de esta chica en una camioneta negra, como se podía apreciar en los vídeos que la propia fiscalía tiene en manos, desde su departamento en la colonia Roma Sur hasta la zona de Pera Cuautla. Rautel se detuvo a un costado de la base del puente vehicular y ahí abandonó el cuerpo. Sin embargo, agregó que tuvo que regresar al sitio cuatro horas después para llevar la ropa y pertenencias de la chica que se habían quedado en su departamento. Al lugar llegó en un autodeportivo negro. El relato coincide con el peritaje de la Fiscalía General del Estado en el que se halló que había una señal de uno de los teléfonos celulares de Rauteli que fue captada en dos ocasiones sobre la autopista México Cuernavaca el día de los hechos. El sujeto afirmó que abandonó el cuerpo en Morelos para no meter en problemas a su novia Vanessa, quien también se encuentra detenida y está vinculada a proceso. Como coautora de este fallecimiento, dice que si se entregó a las autoridades fue para aclarar lo sucedido. Hasta el momento se desconoce cómo fue que perdió la vida esta joven de 27 años, así como el motivo de su fallecimiento. ¿Y quién? Si Vanessa o Rautel fue el autor material, ¿no? Aquí está todavía esta cuestión en el aire. ¿Quién de los dos llevó a cabo la acción? Si fue solamente él, si fue solamente ella, o hubo ahí participación de ambos personajes, que repito, hasta el momento de esta grabación ya fueron vinculados a proceso. Amigos, pues déjenme saber su comentario. ¿Ustedes qué opinan de estos tan lamentables casos? Gracias por habernos acompañado hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Yo soy Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video.